Se produjo el encuentro que se anunció y se esperó. Se produjo el encuentro esperado. No son niñas, pero tengo entendido la reunión en la moneda. Claro, en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior Carolina Toá, junto al ministro de Hacienda Mario Marcel, junto a la ministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejo, junto al ministro secretario general de la Presidencia Álvaro Lizalde, y junto a la ministra del Trabajo Janet Vega. ¿Quién estaba al frente? Presidente de Renovación Nacional y su secretario general. Jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, y su secretaria general, porque el presidente de la UDI, Javier Macaya, se excusó, creo que anda fuera de Chile. Y la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, con su secretario general. Era una reunión esperada, había expectativa, sobre todo porque el viernes sale el ministro Jackson y, como lo comentamos en el día de ayer, miércoles hubo cambio de gabinete. Y, por supuesto, había alguna situación, digamos, por la cual el gobierno, por una parte, había tomado cartas en el asunto respecto a ciertas solicitudes que había tenido la UDI. Sin embargo, Pollo, como es política esto, había contexto. ¿Con qué oposición iba a hablar el presidente Boric? ¿Te acuerdas que lo conversamos acá? Sí, sí, sí. Con la oposición de Sebastián Piñera, del avión a Paraguay, del diálogo, de buscar acuerdos. O al menos de ese sector de ERN. O, pero también de Bópoli, acuérdate que Gloria Hood fue ministra de Sebastián Piñera. O la derecha más dura de Chile, vamos, estoy hablando porque el republicano no estuvo, encabezada por Carlos Larraín, por ejemplo, a propósito de lo que dijo el día domingo en Tolerancia Cero, que había que apretar al gobierno hasta que gritara. Pero salió humo verde, blanco, amarillo. ¿De qué color salió el humo? No hubo humo, no hubo humo, porque se hablaron varios temas, agenda de seguridad, agenda anticorrupción. Yo creo que en eso, y pocos medios lo han recogido, yo estuve reporteando un poco, el gobierno se anticipa, Pollo. Yo creo que de manera inteligente, porque le dice, mire, aquí yo tengo una agenda anticorrupción. Porque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, que si tú me invitas como gobierno, y yo te digo, sabe qué, vamos a avanzar, pero preocupémonos de esto, por ejemplo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que lo hicieron en materia de seguridad, dicho sea paso. Pero otra cosa muy distinta es que tú me cites y me dices, ¿sabes qué? Yo me anticipé y mira mi propuesta anticorrupción. Finalmente es una negociación. Esto es negociación, muy bien. Es decir, tú me propones esto, pero yo acepto siempre y cuando tú hagas esto otro. Exactamente. Y ahí es donde las cosas se traban. Porque la oposición... Y es todo por sacar adelante un poco la agenda que propuso el gobierno en algún minuto. Esto no es casual, y acá espero, me crean, no es casual que haya salido Giorgio Jackson el viernes, que se haya hecho esta citación, y que ocurriera el cambio de gabinete el día miércoles. En política nada es casual. No, está ahí un plan. Entonces, obviamente, claro, el gobierno dice, perfecto, usted me mandó una carta, ustedes que están ahí al frente, señores de la UDI, diciendo que no se sentaban a negociar con el gobierno en materia de pensiones si es que Giorgio Jackson seguía en el ministerio. Y además, además, fueron bastante más allá. Hicieron ciertas acusaciones en contra del ministro Jackson. Pero bueno, sea como sea, ¿de qué se habló? Bueno, aquí hay algunos puntos sobre el tema de seguridad, como decía yo, en materia previsional, por supuesto, y el pacto fiscal. En materia previsional, la oposición ha sido particularmente clara. 6-0, es decir, el 6% extra adicional para los fondos de pensiones, tiene que ir todo a capitalización individual. Lo que el gobierno propone es 4 y 2, es decir, 4 a un fondo solidario, 2 a capitalización individual. Muchos dicen que al final se va a lograr 3 y 3. Pero, pero, la derecha dice, hay una línea roja. Y lo reafirmó hoy día la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. Hay una línea roja. Es 6-0 o nada. Yo lo comenté ayer. Ojo, en política todo puede ocurrir. En el Senado hay un proyecto que descansa y que se discutió en el gobierno pasado, donde la actual oposición era gobierno, y ¿saben lo que dice ese proyecto? 3 y 3. Curioso que ahora la oposición diga 6 y 0. Es para joder. No sé si para joder es la palabra, pero... Recuerda, porque cuando Estado de Piñera propuso ciertas reformas al sistema previsional. Obvio. Si me permite determinar, los proyectos no son ni buenos ni malos. Los proyectos pueden avanzar o pueden retroceder en la medida en que yo sea oposición o yo sea gobierno. Y eso lamentablemente, lamentablemente, los ciudadanos que están esperando por fin un cambio en el sistema previsional en Chile, lo vieran diciendo, pucha, me encantaría que me hablaran a mí. Sí, pero lo que pasa es que aquí hay una defensa al modelo y es como una cosa así, no vamos a ceder, porque si cedemos un poco, vamos a tener que seguir cediendo. Entonces son puntos como de no encuentro. Es muy difícil. Y todo esto parece como si fuera una maniobra para ganar tiempo. No tengo idea para qué. Pero al mismo tiempo, creo que no hay voluntades políticas de querer avanzar. Te lo digo en buena, por más que... Y el gobierno está jugando a eso. Apostó, hice lo que ustedes me pidieron. Hice los cambios. Ahora ya, pues avancemos. Sí, pero ahora faltaría esta otra cosa. Fíjate que esto... Oye, porque la llave maestra no la tiene el gobierno. Ahí está el problema de todo esto. Porque además no les conviene que... O sea, no quieren que les vaya bien. Aquí no tiene que ver con un comentario político. Yo por eso creo que... Pero, Pollo, es oposición. Las oposiciones nunca quieren que al gobierno le vaya bien. Pero la oposición debiera ser también juzgada o... ¿Cómo te dijera yo? Reconocida. Ah, veámoslo. En la medida que tú sentís que son realmente un aporte al país. Y no solamente defendiendo sus propios intereses y los que representan ellos. Pero qué es lo que quiere... Aquí se requiere un poquito de generosidad por el bien del país. Pollo, pero qué quiere el electorado de la derecha. ¿Quiere una derecha que negocie con el gobierno? En la elección de los consejeros constitucionales, no. Por algo ganó el republicano. O quiere una derecha más dura. No lo sabemos. Como tú muy bien dices, estos son apuestas. Y el gobierno, lamentablemente, para el oficialismo, afortunadamente para la oposición, tiene que entregar ciertas cosas. Porque no le queda otra. Porque necesita votos. Y ojo, lo comentamos ayer, no solo de la oposición, también de los denominados no alineados. Porque la ministra Vallejo dice, de aquí en adelante, quien se va a coordinar va a ser el ministro Álvaro Lizardo de las Express. Pero dijo que próximamente van a tener reuniones con el PDG, con demócratas, con la democracia cristiana, con amarillos por Chile y con el partido republicano. Claro, el partido republicano, vamos a ver si eso ocurre, porque yo creo que hay una muralla que marca el gobierno. Pero con el PDG, con demócratas, con DC y amarillos, obvio. Porque esos votos, hoy día, tú no los puedes ubicar o en la oposición o en el oficialismo siempre. Y son los votos de los denominados grupos no alineados. Y el gobierno, en buena, lo que necesita son votos. Más allá de las buenas intenciones que tenga, más allá de cualquier cosa. Necesita votos para ir avanzando en materia previsional y en materia tributaria. Porque lo que yo creo que está haciendo el gobierno Pollo es tratar de que se logren ciertos acuerdos y que finalmente, si es que ve la luz la reforma previsional y el pacto fiscal, sea consensuado. Y también quieren llegar... Cosa que cuando llegue al Congreso, no hayan votos que digan, no, en realidad, yo prefiero que no, porque a mí no me consultaron, te consultaron. Pero además van a querer llegar al final del periodo de gobierno, demostrando cuánto del programa que propusieron se pudo cumplir. Claro. Entonces, si salen para atrás, en términos de que se ocupa, o sea, no se cumple una parte importante, va a ser una decepción. Pero en gran medida van a decir, no se pudo porque no nos dejaron. Entonces, buscáis al responsable. Y eso es juego, lo único que perdemos somos todos los chilenos. Porque al que le toque ese gobierno después, como le va a tocar una oposición tan dura como esta, entonces también le van a hacer la vida imposible. Y realmente el chileno, de brazos cruzados, dice, bueno, y de nosotros qué se ocupa. Por eso, el ciudadano común dice, estos gallos pasan peleando y no avanzan ni una cuestión. No se ceden un centímetro. Y se ponen condiciones permanentemente tan difíciles de cumplir que no se llegan a ningún lado. Entonces, el ciudadano común dice, ¿y las pensiones cuándo las arreglan? Y el tema de la disaprenda, ¿cómo se resuelve? ¿Cuántas comisiones más? Porque van como tres comisiones ya para intentar modificar la... Están súper desconectados de la realidad. Están fuera de la calle. Esta gente no está entendiendo la urgencia, la rapidez con que hay que actuar. El tiempo pasa rápido y ellos se toman el tiempo como si fuera una cosa eterna. Muchos sostienen que lo que está haciendo la oposición es traspasarle el costo de la eventual caída del proyecto de reforma de pensiones al gobierno. Y lo que está haciendo el gobierno es intentar de una u otra manera, como tú lo decías, traspasarle el costo a la oposición. Vamos a ver... El único perjudicado, la ciudadanía... Obvio, de nuevo, obvio, de nuevo. Oye, a propósito de ciudadanía, era que no, porque después del cambio de gabinete que nosotros lo comentamos ayer, Revolución Democrática quedó con un Ministerio de Bienes Nacionales y una subsecretaría, renunció a la directiva, encabezada por el senador Latorre. Y es bien interesante porque, ¿tú sabes quién suena como posible candidato a la presidencia de Revolución Democrática? ¿Qué se ofreció? El ministro saliente de Educación, Marco Antonio Ávila. Se propuso. Claro, dijo, yo estoy disponible. Y también... Y uno pensé que iba a dejar el ministerio. Obvio. El ex subsecretario de Salud, Marco Antonio... Perdón. El ex subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. Ya, pero... Este partido está súper dañado. Está dañado. El problema de... Mira. Está en un descrédito total. Yo sé que la gente dice a quienes representan y todo. Pero es interesante porque Revolución Democrática era, hasta el caso Convenios, el partido más grande, no solo de participación en los ministerios, subsecretarías o aparato público, sino que también de militantes del Frente Amplio. De hecho, el presidente Porich en algún momento llamó a que Revolución Democrática, Convergencia Social, que es el partido de él, y Comunes, se unieran en un solo conglomerado. Algo que hay que decirlo también. Va muy en contra de la lógica del Frente Amplio. Por algo se llama Frente Amplio. Es decir, que tenga varias agrupaciones. El problema ahora es que Revolución Democrática, como es el partido más grande, y es el más dañado y que está reducido a su mínima expresión en ministerios y en subsecretarías, es bien complejo, digamos, que se logre unificar estos tres partidos que conforman justamente el conglomerado que se llama Frente Amplio, que se supone que es el sustento fundamental del gobierno del presidente Porich, más allá del PC, que tomó fuerza con el cambio de gabinete, con la llegada del nuevo ministro de Educación, justamente a esa cartera que es comunista. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Estamos contra el tiempo? Ah, nos tenemos aquí. Así que estamos ahí, al ojo, y vamos a ver qué pasa. No se aquietan las aguas. Vamos a ver qué ocurre en estas próximas horas. Vamos a estar nosotros ahí atentos para ir contándoselo, por supuesto.